Karim Michel, buenas noches y fuerte abrazo para todos desde el terreno de juego del ya vacío Lincoln Financial Field en donde la selección mexicana empató a dos goles con la selección de Alemania. Jaime Lozano en conferencia de prensa destacó y reconoció por supuesto la capacidad de reacción que tuvo el equipo mexicano, la personalidad con la que le jugó a la mancha. Te escuchamos al técnico nacional. Saber que le puedes competir de tú a tú a cualquier selección, siempre y cuando haya certeza que se tenga el orden y que se mantenga el plan de partido con la atención y la concentración adecuada. Creo que ustedes vieron, un poco habló Nagelsmann de lo que éramos y fue lo que mostramos. Un equipo que no es lo más importante, aunque lo queremos tener el balón, sino generar opciones de gol y es lo que más buscamos ante cualquier rival. Creo que eso a mí me deja contento. Mucho tiempo pasó para que viéramos un partido como el que dio hoy la selección mexicana, independientemente del resultado, enfocándonos en lo que fue el funcionamiento colectivo y por supuesto destacando ciertas individualidades, tenemos por supuesto que enmarcar lo que ha sido el compromiso hoy de la selección mexicana aquí en Filadelfia ante la selección de Alemania. Ahora las conclusiones y el análisis por parte del cuerpo técnico para preparar lo que será el compromiso ante la selección de Honduras en el mes de noviembre para buscar el boleto que lo lleve a la próxima Copa América. Desde Lincoln Financial Field aquí en la ciudad de Filadelfia, regreso con ustedes al estudio. Saludos y buenas noches. Gracias a Mauricio y precisamente de lo que hablaba el mes de noviembre de la selección mexicana donde va a disputar los cuartos de final de la Liga de las Naciones ante Honduras. El partido de ida será el 17 de noviembre y el partido que va a definir al semifinalista se disputará el 21 de noviembre en el Azteca. Una mejor personalidad, trabajo colectivo, esto y muchas más cosas para destacar dentro del funcionamiento de la selección mexicana con el Jimmy Lozano. Pero qué espacio a mejora queda aún y quiénes han destacado por encima del resto. Ya lo analiza Fútbol Picante. Ciro Procuna, adelante. Cari y Michel, un gusto saludarles, amigos de SportsCenter. Y más después de una actuación tan satisfactoria de la selección mexicana, no se le gana a Alemania, pero el 2 a 2 deja sensaciones muy positivas como también la fecha FIFA completa. Porque antes se le había ganado a gana, pero ahora es ante un rival de muchos más galones, de más peso, de más talento. En compañía de todo el equipo de Fútbol Picante, esta mesa tan sólida, Roberto, comienzo contigo. ¿Qué fue lo que más te gustó de la fecha FIFA completa del equipo mexicano? Lo de hoy ante Alemania, obviamente. Ambos exámenes creo que los aprueba con creces el equipo mexicano. Pero si le pongo un 8, 8.5 ante gana, esto es de 9 para arriba. Digo, la perfección nunca existe, pero sí me sorprendió desde gana la mejoría del equipo mexicano, un aparato defensivo más sólido, el segundo tiempo para jugar en toda la cancha. Pero siempre te quedaba la duda, pues son los ganeses, ¿no? Que sí, en algunas cosas siguen siendo un tanto rudimentarios. Hoy, ante una Alemania que no está en plenitud, pero sí está en pleno ascenso y que tiene jugadores de otro nivel, el equipo mexicano compitió muy bien. Creo que a partir de ahora sí, ellos mismos tienen que exigirse otras cosas en el equipo mexicano. Los ganeses que hoy se comieron cuatro en 40 minutos de Estados Unidos. Rafa, ¿tú qué agregas? No, no, lo mismo. La verdad para mí lo de Alemania, bueno, lo comentaba en picante, ¿no? Que yo, si tuviera que comparar este partido enfrentando a Alemania con aquel memorable resultado en Copa del Mundo, entendiendo que aquel fue Copa del Mundo, México futbolísticamente juega mejor este partido contra ese rival. Algunos nombres propios que quieran agregar. Yo creo que lo de Antunes es muy sobresaliente. Lo de Eric Sánchez, lo decías, Paco, en el programa, supera las expectativas, ¿no? En una posición en donde no se le había visto. Yo te diría que en general los futbolistas, todos, superaron las expectativas o mostraron la mejor versión que pueden mostrar o a lo que se aspira. Pero por encima de todos yo pongo a Eric Sánchez, al Chucky Lozano y a Antuna, que estuvieron en un nivel muy alto y desde luego la solidez en defensa de Johan Vásquez y de César Montes, que ya se conocen, jugaron los Juegos Olímpicos. Edson Álvarez, que es el dueño ahí en el mediocampo. Y en general el equipo, porque sobre todo, y más que individualidades, es un juego colectivo fuerte, sólido, que va creciendo de la mano del Jimmy Lozano. Sí, la mejor fecha FIFA que recuerde, por lo menos jugada en Estados Unidos, con estos dos rivales, eso se destaca por sobre muchas otras cosas. Es una selección que huele a fresco, que sabe a México y que nos hace esperanzarnos en que podemos ir para adelante. Qué bien, qué bien la armaste, bien la abordaste. No utilicé ni la de pico de gallo que traigo. Ricardo, yo creo que también se va perfilando la columna vertebral, que creo que eso es algo también muy positivo. Muy definida, creería en Jaime Lozano. Para mí un partido como el de hoy lo demuestra. La nueva apuesta por Gallardo, la confirmación de Jorge Sánchez en los dos laterales, creo que esos son los titulares, más allá del momento de Kevin Álvarez, y de que pueda atacar seguramente mejor que el hoy futbolista del Porto. Los dos centrales son fijos. Eric Sánchez es un indiscutible para Lozano en momentos importantes. Hoy se vuelve a ganar ese lugar. Creo que la única duda que le queda es la de Romo, porque hoy lo requirió en momentos puntuales de partido y concretamente falla, creo, en el primer gol de Alemania y me parece que no termina por estar del todo a la altura. La sensación de que es un poco una oportunidad perdida para Santi Jiménez fue el gran tema en el previo del partido y creo que eso es lo único que podría quedar como un sabor más o menos malo, porque es cierto que el partido hoy a Santi, porque hay una jugada concreta, muy clara, que me parece, si Santi la convierte, pues se hubieran despejado muchas dudas al respecto. Es la única que podría quedar ahí para México. Pero sí, cada vez más definido el equipo. Tampoco hay mucho más de dónde escoger. Yo coincido con lo que Roberto ha dicho muchas veces y en otros espacios. Es mucho más limitado el universo de la selección y Lozano creo que lo va entendiendo igual. Bien, ojalá este sea el piso de donde México empiece a construir. Eso es muy importante. Qué bueno que rematas con eso, porque México nos ha acostumbrado a que ante las potencias tiende a crecerse. Ocurre en este partido. Creo que es una muy buena presentación. Pero puede ser muy común que contra rivales de su nivel o inferiores se atasquen los partidos y que vengan los despistes. Ojalá sea ese el punto de partida. ¿Qué más quisiéramos? Adelante, compañeros.